En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado fiel, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la arrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni arrumbe que los consuma Ni ladrones que perforen y roban Allí, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Queremos aprender a mirarlo todo y a juzgarlo todo desde la mirada de Cristo Y por eso, por la intercesión de los santos, hoy encomendándonos a San Juan Pablo II Queremos aprender a mirarlo todo desde los ojos de Dios Y para eso, como el Maestro, queremos anteponer el tesoro que significa hacer la voluntad del Padre A cualquier otra recompensa humana Atesoremos para el cielo, dice Jesús, donde ni el óxido ni la polilla logran su fin destructivo Y no dejemos que en nuestro corazón, a semejanza del corazón del Maestro A quien venerábamos hace ya una semana Exista otro dueño más que el Padre y Señor de todos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que nos bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo